Este viernes, 19 de enero, oficialmente el gobierno de Nuevo León, encabezado por su gobernador, Samuel García, dieron a conocer sus intenciones de ser la sede del próximo sorteo final del Mundial de 2026. La idea es que en diciembre de 2025, el mundo tenga los ojos en Monterrey para relevación de los cruces de la justa a disputarse en verano de 2026. Samuel García reveló que Nuevo León está de camino a una verdadera transformación para ser elegible entre grandes ciudades de los Estados Unidos y Canadá y ser considerados para albergar el último gran evento de la FIFA, para dar paso al Mundial. Asimismo aseguró que el estado tiene todo lo que la FIFA pide y que adecuarán aún más la ciudad para que no haya duda de su capacidad de ser la sede. Se está buscando que para el mes de diciembre de 2025, los representantes de las 48 selecciones clasificadas al Mundial de 2026 se reúnan en Monterrey para conocer el destino de cada una de ellas con el sorteo de la fase de grupos. Hay que recordar que las últimas dos veces en las que México fue sede del Mundial, la Ciudad de México fue la que albergó el sorteo. Será este lunes, 22 de enero, cuando se vuelvan a dar a conocer más detalles de este proyecto, en donde adelantan que tendrá la renovación de vialidades, parques, museos, todo para que la ciudad sea el punto obligado del Mundial de 2026. Por ahora la candidatura está enviada, solo quedará esperar a la FIFA que decida dónde se llevará a cabo el sorteo. De igual manera se dio a conocer que la FIFA estaría analizando darle más partidos a Monterrey del Mundial de 2026. Explicaron que los tres partidos iniciales podrían ser más dado que se han incrementado las selecciones de 32 a 48, lo que indica que existe la posibilidad que las tres sedes en México también sufrirían un aumento en ello. Será el próximo 4 de febrero cuando se revele oficialmente el calendario del Mundial de 2026. Así se conocerá cuántos partidos tendrá cada una de las sedes, así como los estadios a tener la inauguración y el duelo final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!